Bueno, estamos de regreso. Vamos a enlazarnos con el diputado electo Jesús Oviedo, quien hoy fue designado como nuevo coordinador de la bancada panista en el Congreso, que iniciará el próximo mes de septiembre. Jesús, muchas gracias por aceptar esta conversación. Buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes. Bueno, pues, interesante, importante la decisión que toma hoy la bancada del PAN. Te va a tocar una responsabilidad muy seria. Jesús, ¿cómo la estás viendo? ¿Cómo la estás calibrando? Pues, mira, un gran reto. Realmente es un reto importante. Es un asunto trascendente personalmente, pero también para el partido, para el grupo parlamentario. Pero tengo toda la confianza de que, pues, tenemos un grupo parlamentario muy capaz, con mucha experiencia, con un buen nivel de conocimiento. Y eso, bueno, pues, es lo que tenemos que hacer. Un equipo sólido, un equipo unido, y que cada uno de los integrantes del grupo parlamentario, pues, dé su máximo esfuerzo. Tú vas a repetir, eres parte de esta camada de diputados que ya con derecho a reelegirse decidieron hacerlo y fueron a sus distritos a pedir el voto de nuevo. ¿Cómo es esta perspectiva, Jesús? ¿Qué te dio la campaña regresar y volver al Congreso después de haber pasado por esa prueba? Bueno, pues, me dio experiencia, me dio más sensibilidad. ¿Reclamos, no, de tus electores? Fíjate que muy pocos, realmente muy pocos. Pensamos que sí íbamos a hacer un asunto en este inicio de lo que es la elección consecutiva, pero... ¿No les dijeron nada de la inseguridad, por ejemplo, allá en tu tierra, en Cortázar? Bueno, por supuesto que sí. Por supuesto que el tema de seguridad es el tema que la gente y la ciudadanía está demandando mayormente. Entonces, pues, son los compromisos, son los grandes retos que tenemos de tener que seguir trabajando, de tener que seguir haciendo cambios y buscando la manera de poder lograr lo que todos necesitamos, lo que todos merecemos, Armando. Mira, te voy a decir con toda franqueza, a veces pensamos que la división de poderes se nos sigue olvidando a los mexicanos, pasaba con el PRI, está pasando con el PAN y parece que con Morena va a ser lo mismo a nivel federal. ¿No somos capaces ahí de un equilibrio de poderes? ¿Podrás dirigir una Cámara que tenga esta perspectiva? Pues es uno de los objetivos, Armando. Yo creo que es importante marcar esa división, pero también es importante hacer gobierno, nosotros juntos. El gobierno está dividido en tres poderes, pero los tres poderes hacen gobierno. Entonces, tenemos que encontrar caminos, tenemos que encontrar estrategias, cada uno en su ámbito, pero lo que necesitamos es el resultado que la gente, que los ciudadanos hoy demandan y que me parece, insisto, que los merecemos. Decía Jesús Reyes Heroles, un clásico de la política mexicana, que lo que resiste apoya. A veces se hace un buen trabajo conjunto diciéndole que no a alguien cuando va a cometer un error, ¿no? ¿No te escuché? Decía Reyes Heroles que lo que resiste apoya, refiriéndose a la oposición en los congresos, ¿no? O sea, ¿a veces le haces un beneficio a tu otro poder cuando le dices que no? Ok, sí, sí, claro que sí. Ese es el tema de los contrapesos que deben de existir. Pero cuando es apoyar para que se consolide algún proceso, alguna estrategia, pues creo que es importante hacerlo. ¿Temas en los que veas que sea importante intervenir, legislar, que sea oportuno, que haya que mejorar? Vas a tener, bueno, parece que todavía este Congreso, el que concluye, del que también formas parte. ¿Sí regresaste tú a tomar a tu puesto de diputado? Sí. Estás en este momento, ahí, ¿verdad? Va a haber continuidad. Es esta aprobación de nuevas secretarías, Jesús. ¿Cómo estás viendo ese tema? Mira, muy importante, muy interesante y desde mi punto de vista, bueno, yo soy presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública y la creación de una secretaría que hable del ordenamiento territorial, pues es uno de los temas que yo he estado impulsando, que yo he estado manejando y creo que es un tema que hay que darle mucha mayor relevancia. Entonces, esta propuesta que hizo el Diego como candidato y hoy electo, pues creo que es darle más realcia. Es un tema que personalmente yo he estado empujando de manera importante. Entonces, sí es algo que veo positivo y obviamente, pues creo que podemos llegar a mejores resultados. Van a meterle mano a la iniciativa del Ejecutivo, todavía la presenta Miguel Márquez, ¿crees que es mejorable? ¿Se puede esperar que lo que no vean conveniente, como una herramienta adecuada, lo puedan ustedes modificar? Claro que sí, en ese proceso estamos. El lunes pasado se erradicaron y se fijaron la metodología. Ahorita el proceso es, ahorita está en consulta y entonces eso es lo que tenemos que lograr. Esa consulta retroalimente, enriquezca y saqueamos, pues, lo mejor posible que tengamos para que estas secretarías den el resultado esperado. En el asunto de la seguridad, bueno, ayer revisaron Escudo, su última auditoría, parece ser que se aprobó, no hubo mucho debate. ¿Qué viene para el próximo gobierno? ¿Mantener el esquema, modificarlo? ¿Ustedes cómo podrán intervenir en eso, Jesús? Bueno, mira, Rondo, yo creo que esa parte es una parte que ahí sí el Ejecutivo tiene que marcar esas estrategias. Nosotros estaremos revisando algunos temas legislativos. Me parece, por ejemplo, que hay que darle continuidad y fortalecer al sistema estatal anticorrupción. La impunidad es madre de muchos problemas y el objetivo del sistema estatal anticorrupción es eso. Hoy faltan modificar algunas leyes y obviamente, pues, revisar, consolidar, fortalecer lo que ya se tiene. Revisar qué está dando resultado, revisar qué está faltando y eso es algo creo que es importante. Entonces, esa experiencia que hoy vivimos en ese proceso legislativo, pues, le vamos a tener la oportunidad de darle seguimiento ya al resultado en sí que esté generando. Entonces, ahí ese reto es el que nosotros tenemos. La otra parte, bueno, pues, sí, yo creo que hay que ver la estrategia del Ejecutivo, cómo va a ser y a raíz de esa estrategia, bueno, pues, nosotros intervenir en donde nosotros debemos de intervenir. Se ha hablado mucho, bueno, lo ha dicho mucho Olivia de Níez García, que están amarrados a la Reforma Federal en el tema de la Fiscalía Autónoma. Aunque hay estados que han avanzado por su cuenta y ya tienen fiscales autónomos, ¿no? Ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué análisis se va a hacer? Pues, el que ya te dijo Olivia de Níez, finalmente ella es la Presidenta de la Comisión de Gobernaciones quien ha traído la batuta en ese tema y la decisión hasta ahora en el Congreso ha sido, bueno, veamos qué va a ser la solución, cuál va a ser la propuesta federal, porque tenemos que, pues, estar armonizados a lo que la federación establezca. Entonces, ahí hay ese proceso. Y si López Obrador marca un retroceso, decide regresar al fiscal carnal abrochando su mayoría, ¿ustedes seguirán eso automáticamente? Me parece que va a ser un tema, me parece que va a ser un tema de análisis, Armando. Nosotros hemos querido esperar, nosotros fuimos una legislatura que avanzamos de manera importante por más rápido que otras legislaturas en el Estado, pero sí hemos querido esperar para poder armonizar en función de eso. Eso que tú me comentas creo que es un tema de analizar y valorar los pros y los contras. Bueno, Jesús, muchas gracias por esta entrevista. Entiendo que estás ahorita tomando los bártulos en una doble función aún, porque también existe un coordinador de la diputación que concluye. Yo te invitaría al estudio después de que tomes posición ya nuevamente como diputado, que inicie la nueva legislatura, que será la que es la 65... 64. 64. Estamos en la 63 y vamos a la 64. Van a la 64. Te invitamos y platicamos acá, ¿te parece? Con mucho gusto, Ronaldo. Con mucho gusto. Felicidades y muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes a ti, auditorio.